A todos los niños de la ciudad de Palpalac que se acerquen al barrio 18 de noviembre en el Polideportivo que el día sábado a las 9 de la mañana vamos a estar ofreciendo el evento que están tan esperados para todos los niños. Arrancará muy temprano para que los chicos puedan aprovechar algún desayuno. Sí, de paso lleven su tacita porque va a haber chocolate, golosinas, sorpresas, juegos, todo eso. ¿Cómo se ha trabajado para poder brindar este festejo a los niños? Bueno, siempre venimos trabajando con la comisión, bueno, dos meses antes y aparte también que nos ayuda a otras instituciones. ¿Y con qué actividades se van a estar encontrando los chicos? Y bueno, estamos viendo el tema de los juegos, los juegos, a ver muchos regalos también para los chicos, sorpresas. Gladys, desde el centro vecinal han tenido como bandera los eventos sociales, ¿no? Este es uno más. Sí, como siempre, lo caracteriza el barrio 18 de noviembre, los eventos siempre resaltando en el barrio. Y es importante porque siempre están las familias, ¿no? Más que todas las familias que van a los eventos, ¿no? ¿Hasta qué hora se va a estar extendiendo? Y hasta el mediodía, hasta el mediodía va a ser. ¿Le tenemos entonces otra vez la invitación? Le invitamos a todos los niños a las 9 de la mañana en el barrio 18 de noviembre en la parte de Polideportivo que quedan a calle Faso y Alverro, ¿no?